Hace poco una avioneta se estrelló en la selva del Caquetá. La Guardia Indígena y el Ejército de Colombia oneraron fuerzas para encontrar a los cuatro niños sobrevivientes. Esto fue una tarea titánica, que demoró 39 días. Esto fue un verdadero milagro. Pero también tiene un lado oscuro. Uno de los periodistas que cubrieron el rescate comentó acerca de la aparición de una bruja. Esta bruja lo seguía. Los soldados comentaban que la bruja dormía a las personas del campamento para atacar a un hombre. Su solución, quedarse callado y rezar a un Padre Nuestro. Por otra parte, los hombres de la Guardia Indígena hablaban sobre la presencia de un duende, el cual podía tener a los niños. Para ellos, el duende de la selva es un ser muy importante. Según ellos, el duende les pidió que hicieran un camino con bebidas alcohólicas hasta el río. Al final, la fe, la perseverancia, la unión y el respeto por las creencias de parte y parte, lograron el cometido. Encontrar a los niños perdidos.